Yo no entiendo por qué tanta indiferencia Si yo te veo y enloquezco en tu presencia Solo te digo, dame un chance corazón Si son tus ojos que me roban la pasión Es que el baile de tu cintura Me provoca calentura Es que con tanta indiferencia en edad Me haces perder la paciencia Quien agitará la llama de tu alma Quien agitará la llama de tu amor Solo quiero, niño, mirar en tus ojitos Ser el dueño de tu amor Quien agitará la llama de tu alma Quien agitará la llama de tu amor Solo quiero, niño, mirar en tus ojitos Ser el dueño de tu amor Yo no entiendo por qué tanta incomprensión Dime que si armamos esta relación Solo te pido, dame un chance, por favor Quiero tus labios llenándome de sabor Es que el baile de tu cintura Me provoca calentura Es que con tanta indiferencia en edad Me haces perder la paciencia Quien agitará la llama de tu alma Quien agitará la llama de tu amor Solo quiero, niño, mirar en tus ojitos Solo quiero ser el dueño de tu amor Quien agitará la llama de tu alma Quien agitará la llama de tu amor Solo quiero, niño, mirar en tus ojitos Solo quiero ser el dueño de tu amor Es que no puedo estar sin ti Ni un instante Ya tu presencia me ha robado la razón Quiero encenderme con la llama de tus labios Solo te pido, dame un chance, por favor Hasta cuando con tu indiferencia Esto es amor, no competencia Quiero bañarme en tus aguas profundas Estoy cansado de esta unidad morruta Dímelo, Dani Parón Quien agitará la llama de tu alma Quien agitará la llama de tu amor Quien agitará Dime lo que pasa por tu corazón Quien agitará Para sentirlo yo, mi amor Quien agitará Lo suave de tu piel Quien agitará Va inspirando mi canto Quien agitará Que lo que tú quieres de mi vida que yo Quien agitará Te lo juro que lo hago Quien agitará La llama de tu alma Quien agitará La llama de tu amor Solo quiero, niña, mirar en tus ojitos Quien agitará Y ser el dueño de tu amor Quien agitará La llama de tu alma Quien agitará La llama de tu amor Quien agitará Mirar en tus ojitos, seré el dueño de tu amor ¡Sangernelo! ¡Súbelo, súbelo!